ASEA ASEA es el invitado de honor 33º Festival Internacional de Teatro de Manizales La calle es el escenario Del 9 al 18 de septiembre Hola televidentes de Matices Un saludo desde el Festival Internacional de Teatro de Manizales Este año como ustedes saben Vamos a estar celebrando nuestra 33ª edición Del 9 al 18 de septiembre Al igual que en las últimas 3 ediciones anteriores Estamos de nuevo con el eslogan La calle es el escenario Vamos a tener festival de teatro por toda la ciudad Con escenarios como la Plaza de Bolívar El Parque Ernesto Gutiérrez La Media Torta de Chipre El Parque Fundadores En el Cable El Parque Antonio Nariño Y en diferentes universidades Como la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas También vamos a tener obras de teatro En nuestros escenarios habituales Que son el Teatro Fundadores La Sala de Confamiliares El Auditorio de la Universidad Nacional El Galpón de Bellas Artes Vamos a tener también eventos de formación Donde están todos muy invitados En el Teatro Fundadores En la Sala Kumandai Del lunes 12 de septiembre Al viernes 16 de septiembre Allí vamos a estar con diferentes conferencistas Nacionales e internacionales Quienes nos van a estar enseñando diversos temas Pues del quehacer teatral También para complementar estos eventos de formación Vamos a tener un seminario de las artes de la calle Que se va a estar realizando Pues como bien lo dice En un escenario de calle Con conferencistas de talla internacional Vamos a tener a un invitado muy especial Que es Jeff Johnson Que es un payaso que era del Circo del Sol Que viene no solo con obra de teatro Sino también con un taller Pues también tenemos oferta para todo público Así como nosotros presentamos obras de teatro Tenemos eventos de formación Vamos a tener una fiesta El viernes 16 de septiembre En Expoferias Esta fiesta se llama Recontra Con un grupo que se llama Gordos Project Vamos a tener un concierto allí Están todos muy invitados a esta fiesta A las 8 de la noche Vamos como ven a tener pues Oferta para que puedan asistir Durante 10 días A diferentes eventos Van a estar viendo La calle impregnada de teatro Así como lo pueden ver en nuestro eslogan Que se trata de una gata Una gata callejera Que va a estar subida en el tejado Ya que en diferentes tejados Desde diferentes tejados de la ciudad Se va a poder estar viendo teatro Bueno, están todos muy invitados A la 33ª edición Del Festival Internacional de Teatro de Manizales Del 9 al 18 de septiembre Con esta invitación de Natalia Yepes Directora del Festival Internacional de Teatro En la ciudad de Manizales Le damos la bienvenida a Matices Hoy desde un bellísimo sitio De la ciudad de Manizales El recinto del pensamiento Jaime Restrepo Mejía Y hoy vamos a hablar de teatro Y para hablar de teatro Hemos invitado a Octavio Arbeláez Sin lugar a dudas Una de las personas que más conoce De teatro, no solamente en Colombia Sino a nivel latinoamericano Octavio, bienvenido a Matices Muchísimas gracias Otro nuevo festival ¿De qué se trata? Hablemos un poco de él El festival tendrá tres ejes temáticos El primero tiene que ver con El continente asiático Que es nuestro invitado especial En particular con los países centrales Del eje central asiático Que son Corea, China y Japón Que traerán siete espectáculos De teatro, música y danza Se destacan tres agrupaciones coreanas Dos japonesas y dos chinas De esos espectáculos Nosotros esperamos que tengan Una amplia convocatoria En el público manizaleño Y en el público nacional La relación con el continente asiático Tiene que ver con un fenómeno estético Y un diálogo de las estéticas De Oriente y Occidente Entonces desde esa perspectiva Es que nosotros generamos Esa invitación al continente asiático Como invitado de honor Un segundo eje conceptual Es el que tiene que ver Con los jóvenes creadores latinoamericanos Y desde esa perspectiva Hemos invitado a ocho países latinoamericanos Y casi todos ellos Con jóvenes creadores menores de 30 años Que están renovando la escena Teatral del continente Y la tercera vertiente Y no menos importante Es el mantener en Manizales Ese espacio que se ha generado En los últimos cinco años Hacia el teatro y las artes de la calle Bajo la denominación De un lema que nos ha acompañado Que se llama La calle es el escenario Entonces esos son como Los ejes centrales del festival Aparte de nuestros tradicionales Eventos teóricos Que se volcarán este año Hacia el tema de la gestión teatral Específicamente orientada Hacia esos modelos De producción que hay en América Latina Y los talleres y clases de formación Hacia los estudiantes De artes escénicas De la ciudad La región Y el país Octavio Son 33 versiones Del festival internacional de teatro De la ciudad de Manizales Y usted ha participado En 27 de ellas 27 años pendiente Del festival de teatro ¿Cómo ha evolucionado ese teatro En estos 27 años? El tema del teatro A nivel internacional Obviamente a nivel de Manizales Ha mejorado Ha ido creciendo Pero las dificultades Obviamente se empiezan a percibir A la hora de realización De estos festivales No, sin duda Hay una consolidación Hay cifras que son reveladoras Por ejemplo En el año 68 Que se crea el festival El festival en su primera etapa Dura del 68 al 73 En el 72 no hay festival Con lo cual Hay solo 5 en la primera etapa A partir del sexto Asumo yo la dirección En el año 1983 Comencé a trabajar con el festival En esa época Era un solo festival Que había en América Latina Solo el festival de Manizales Hoy Y es una cifra muy significativa Solo en Colombia Hay 88 festivales Solo en Colombia Censados por el Ministerio de Cultura de Colombia Y en América Latina En la red de promotores culturales De Latinoamérica y del Caribe Hay un censo de 517 festivales Solo en el ámbito cultural Latinoamericano De tal suerte Que eso da cuenta Del enorme crecimiento Que es realmente exponencial Del número de agrupaciones Que tienen que participar En este número tan significativo De eventos escénicos En el continente ¿Tienen la memoria En los 27 festivales Que ha participado La presencia de Asia También en alguno de ellos? Sí, sí Corea ha estado presente Japón ha estado presente En varios de nuestros festivales Cuando le hablan De teatro asiático De circo oriental De todo este tipo De artes Que tienen que ver Con estas personas De esta parte del mundo ¿Se puede uno imaginar Obras de teatro diferentes? Llenas de contenido De colores De iluminación De música ¿Podrían esperar Los espectadores Este año lo mismo? En realidad El teatro oriental Tiene Primero una vertiente De la tradición Milenaria Desde el Katakali De la India Hasta Los movimientos No Kabuki La danza butto Que es mucho más contemporánea Y La ópera pansori En Corea Es decir Hay muchas temáticas Muchas Visiones ancestrales Del teatro Y contemporáneamente Ellos han hecho Unas fusiones Muy interesantes Entre Que logran El diálogo Entre la tradición Milenaria Y centenaria Del teatro oriental Y las construcciones Dramatúrgicas Occidentales Entonces Desde esa perspectiva Es que Han creado espectáculos Que son bastante atractivos Bebiendo en las fuentes De la tradición Pero creándolo Unas nuevas miradas Bebiendo en la fuente De occidente Desde la perspectiva De la dramaturgia Y también Desde la concepción Del espectáculo integral Llama mucho la atención Octavio El tema del comercial De este año Sin lugar a dudas Dedicada A esa Asia Que viene a visitarnos En el Festival Internacional De Teatro Es una mezcla Donde los creativos Le han dado una vuelta Al mundo Para contarle Que Asia son los que vienen Exactamente Los creativos de Sancho La verdad Hicieron un comercial Que estoy seguro Ganará premios internacionales Como el comercial De hace dos años Que ganó un premio mundial Esperamos que Ahora en la emisión De este programa Lo puedan pasar Para que todos los televidentes Lo puedan ver Y encontrarán la sutileza Que es como Empiezan Con movimientos Muy del teatro De la calle Y del teatro tradicional Oriental Y luego como que se da La vuelta al mundo Y aparecen esas montañas Del café Y aparece un jeep Que simboliza Esta zona De nuestro triángulo Del café Tan importante Y tan significativo Realmente es muy sutil Y muy inteligente Además el afiche Que también fue concebido Por la misma empresa Que hace una donación Importante De su trabajo Para el festival También es muy significativo De la sutileza Y la levedad Del discurso Teatral oriental De hecho Cuando lo presentamos A nuestros asociados De la Fundación Asiberoamérica Que son quienes hacemos Este festival Los conmovió Casi hasta las lágrimas Muy bien Wilson Escobar También ha estado Vinculada Durante muchos años Al Festival Internacional De Teatro Y Juan David Martínez De Matices Diálogo con él Efectivamente Ricardo Así es La crítica Un tema muy importante En el Festival Internacional De Teatro De Manizales Y que mejor persona Que hablar Que Wilson Escobar Wilson Bienvenido a Matices Muchas gracias Pues es un placer Estar con toda la audiencia Justamente Cuando se habla De Matices La crítica Parte De ese matiz Del arte De la cultura De la estética De la narrativa Para llegar al espectador Con otra forma De ver el espectáculo Perfecto Wilson ¿Qué se puede hablar Precisamente Que está reservada Que está reservada Un poco para la crítica Y la investigación teatral? Que intenta ofrecer Una mirada Una lectura De los espectáculos De forma más ordenada Sistemática Si se quiere Con unos conceptos Preconcebidos Estudiados Y que tienden Un puente Hacia la comprensión Precisamente De los signos vitales Que tiene cada obra En particular Bueno Wilson ¿Cómo debe observar Precisamente el espectador Estas obras de teatro Que veremos Durante todo el festival? Muy bien La primera consideración Que yo haría Es que Hoy por hoy Ya no se puede hablar De festivales De teatro En su acepción Tradicional Convencional De un teatro A la italiana De un teatro concebido Para que un espectador Se siente en una butaca Y presencie Un acontecimiento escénico Los festivales Hoy están llamados A ser más bien Un encuentro Con las artes escénicas Contemporáneas Y vuestra de ello Es lo que vamos a ver Durante 10 días En tal sentido Nos vamos a enfrentar Al teatro convencional Aceptado tradicionalmente Pero también Al teatro Que tiene fronteras Y comparte Tensiones Con la danza contemporánea Con la danza acrobática La danza urbana La danza buto Que es una corriente Muy importante Que nos llega Desde el Japón En esta edición Y en el marco De esa simbiosis Nos vamos a encontrar Géneros Supremamente contemporáneos En las artes escénicas Que mezclan el teatro Con las artes de la calle Entonces aparecen Conceptos Ya mucho más renovadores De esa escena contemporánea Como es El clown La acrobacia Las estatuas humanas El mimo Toda una cantidad De derivaciones Que permiten Que el público Se acerque de otra manera Al espectáculo E interactúe con él Ya nunca Hay en la calle Un espectador Sentado En espera De que haya un acontecimiento Sino un espectador Que está interactuando Con los actores Que ve interrumpido Su espacio habitual De recorrido urbano Por unos actores Que de alguna manera Están afectando La vida cotidiana De las personas Y que se ven envueltas Como espectadores De un acontecimiento Que no buscaban Pues no lo puedo dejar A usted Sin hablar De un libro El libro se llama Crónica de una sabia locura Este libro pues Fue escrito por usted Contemos precisamente A los televidentes De Matices De que se trata Y se lo entrego Para que Lo jeo un poco Lo recuerde Muy bien Si justamente Crónica de una sabia locura El título Obedece un poco A la expresión Que hizo un crítico Chileno A comienzos del festival En el año 68 Cuando se sorprendió Por primera vez Al llegar a Manizales Primero que hubiese una ciudad En esta montaña Tan olvidada del mundo En medio de los Andes Y segundo Que hubiese un festival Tan importante Como el que emergía En aquella época Con figuras predominantes De la intelectualidad Latinoamericana Como Pablo Neruda Como Atahualpa del Chiopo Que de alguna manera Dieron renombre al festival Y él decía Que el festival Respondía como Una sabia locura A los manizaleños Haber hecho una ciudad En donde la hizo Y tener un festival Como el nuestro Con una locura De los sentidos Cuya experiencia No se vivía En América Latina Yo hago un recorrido A lo largo de 35 años De historia del festival Que es cuando se hizo En el 2003 Y que de alguna manera Responde a una memoria Individual y colectiva Del espectáculo Nunca es la historia Y una única historia Del festival En la medida en que No pretendo posar Como historiador Sino más bien Como ese espectador atento Que ha sido En los últimos 30 años Del festival Bueno Wilson También las recomendaciones Finales a los ciudadanos A los manizaleños Que veremos también Obras de teatro Desde esa parte crítica Bueno lo importante Es que vamos a tener 10 días de teatro Con cientos de funciones En la calle Y en las salas Y que somos tal vez Una ciudad privilegiada No tal vez no Con seguridad Somos una ciudad privilegiada En el contexto del país Porque una ciudad intermedia Como Manizales No existe en Colombia Con una vitrina Tan importante en el mundo Van a venir 22 países Con miradas De su realidad Y sus imaginarios Tan distintas Con estéticas tan distintas Que es todo un lugar De aprendizaje Para un espectador Que quiera cualificarse Y un lugar de diversión Para un espectador Que quiera ver Romper su cotidianidad Con esta maravilla Y con esta magia Que se llama Artes escénicas Bueno Wilson Pues agradecerle La atención aquí en Matices Sabemos que está muy ocupado Con la jefe La jefe de la prensa Pues de aquí Como tal del teatro Del festival Queremos agradecerle Por esta invitación No, a ustedes muchas gracias Y espero que haya realmente Un matiz crítico En medio De estos 10 días Y de tantas funciones Bueno Ricardo Y usted Siga con Octavio Arbeláez Sobre este tema Conversando fuertemente Sobre el Festival Internacional de Teatro Continuamos en Matices Hablando de esta versión Del Festival Internacional de Teatro Que comienza el 9 de septiembre En nuestra ciudad Bueno Octavio Conversábamos antes De ver esta nota De la imagen Del Festival Internacional de Teatro ¿Se refería usted A ese simpático gatico Que le llama la atención A todo el mundo? La verdad es que Tenemos como dos Dos imágenes Que son como La cara y el sello De esta Visión del teatro Esa gata Que es una gata En un tejado Que nos recuerda A una famosísima obra De la gata Sobre el tejado caliente En realidad Es como el espectador Y tiene como el gesto De mirar con unos prismáticos Elegantísimos Siendo una gata callejera Se viste Con la gala De unos prismáticos Para poder acercarse Al teatro Pero significa Que puede ver Desde un tejado O puede verlo Desde la calle En la medida En que es una gata Callejera Que tiene el gesto Elegante y sutil De aproximarse al teatro Y por otro lado Están esas máscaras leves Esas imágenes De ojos rasgados japoneses Que es el afiche Principal del festival En esta ocasión ¿Qué ve la gata? Teatro Teatro Porque la vida Es puro teatro La obra El secreto de Vanessa ¿Qué es la obra El secreto de Vanessa? El secreto de Vanessa Es un espectáculo Propuesto por la Universidad de Caldas En su departamento De teatro Que cumple diez años Nosotros hemos querido Rendirle un homenaje En el marco del festival Tanto en la ceremonia De apertura del mismo Como invitando Dos de los montajes Más destacados Dirigidos El primero El secreto de Vanessa Por el profesor Daniel Ariza Y el segundo Por la profesora Lidia Neutada Veamos De qué se trata Esta obra Aquí en Matices Bueno, esta obra La puedo presentar yo Como una novedad No solamente para el Festival Internacional De Teatro de Manizales Sino para el Teatro colombiano Porque parte De una investigación Que hice Sobre La comunicación Interactiva Entre actor y espectador A través de interfaces Virtuales Entonces ya no es Una relación De cuerpo presente Física Entre el actor Y el espectador Que lo que plantea La mayoría teóricos Y lo que se ha planteado Digamos en general En el teatro Sino que ahora La relación Entre actor y espectador Se da a través De internet Entonces es Que primero que todo Inscribirse A un correo electrónico Luego le llegan Al espectador Las instrucciones De cómo participar Y luego dirigirse Al museo de arte de Caldas Que queda en el teatro Los fundadores Y ahí van a tener Un contacto virtual Con los personajes Entonces se constituye En una experiencia Bien interesante Para este festival Internacional Es un proceso De dos años Que inicia con El estudio De mi maestría En estética y creación En la tecnológica De Pereira Y a partir de ahí Me intereso Como por el tema Había un tema Que me interesaba Mucho en particular Y era la relación Que se había gestado En la zona Del eje cafetero Entre muchos padres Y madres Con sus hijos A través de internet Padres que vivían En España Que vivían en Panamá Bueno en algunas regiones De otros países Y tenían contacto Y conocían a sus hijos A través de internet A partir de ahí Nace como la idea Y me involucro Con este mundo De la intermediación De la interacción virtual Y luego propongo Un proyecto de investigación En la Universidad de Caldas Que se llama Interfacil Y ahí como que Empiezo ya a anudar Como con más Despacio Toda esta idea De todo este proyecto De poder comunicar A los espectadores Con los actores A través de esta Virtualidad Entonces diría yo Que es un proceso De dos años De investigación Y de trabajo Muy arduo Con estudiantes De la Universidad de Caldas Ha sido complicado Porque no sientes Como tanto la emoción Del público Sino que es algo más Como si estuvieras Hablando con un amigo Entonces tú hablas Le cuentas Él te dice Es interesante Pero no es tan fácil Como yo creía Y en cuanto a la obra Del secreto de Vanessa Es una obra Bastante interesante Ya que Pues tiene que ver mucho Con la parte erótica Y no solo eso Sino que Trata de captar La atención del público A través de cámaras No es en vivo Como tal Cuando tú vas Si ves el espectáculo En las aulas Sino que es Por videocamps Entonces es una parte Muy interesante Porque es algo diferente Y es una nueva experiencia Más para mí Continuamos desde este Bello recinto De la ciudad de Manizales El recinto Del pensamiento Jaime Restrepo Mejía Octavio Sin lugar a dudas Bellísimo Es extraordinario Realmente Es de lo mejor Que podemos ofrecer Los manizaleños A nuestros visitantes Este año La calle también será El escenario ¿Cómo va a ser? Nosotros tenemos El 60% De nuestra programación Destinada al teatro De calle Cerca de 80 Representaciones Ocurrirán En ese ámbito Con participación De 15 países De manera que Le hemos dado Una preeminencia A este A esta Singularidad Que ha tenido Manizales Últimamente De manejar la calle Y la ciudad En general Como ciudad escenario Tenemos 15 espacios Públicos En los cuales Queremos A través de los cuales Queremos Que ningún rincón De la ciudad Deje de ser tocado Por un gesto teatral Que la gente Se encuentre En cada rincón Con esta fiesta De los sentidos Y de las sensaciones Que es el teatro ¿Qué países Participarán De este teatro Callejero? Bueno Tenemos España Japón Corea Que también está En el teatro Callejero Tenemos Estados Unidos México Argentina Chile Ecuador Perú Bolivia Italia También Italia Eslovenia Y Francia Los colegios También se vincularon Desde muy temprano A este festival Internacional De teatro Con Augusto Muñoz ¿Cómo es esa vinculación? ¿Y cómo empiezan A meter a los niños Y a los jóvenes Desde muy temprano Al tema del teatro? En efecto Gracias a la iniciativa De un hombre de teatro Que lucha cotidianamente Por sembrar Ese espíritu teatral En la ciudad Que es Tuto Muñoz Se hace un festival Intercolegiado Que tuvo su origen En un ilustre Ex-rector Que ya falleció Lamentablemente Del Instituto Manizales Que fundara El festival Intercolegiado De teatro Me refiero A Godofredo Que en paz descanse Esta persona Resulta que Fundó el festival Y él Un poco su heredero Ha sido Augusto Muñoz Que ha generado Y que ha sembrado Durante los últimos años El festival Intercolegiado De teatro Muy bien Alejandro Marín Dialugo con Augusto Muñoz Acerca de este festival Intercolegiado De teatro ¿Qué tal televidentes de Matices? Ricardo Un saludo muy cordial para usted Bien lo decían ustedes Y don Octavio también Hablar de teatro En Manizales Y no hablar con don Augusto Muñoz Es casi imposible Don Augusto Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Muy amables por la invitación Mejor Tuto o Augusto No Tuto Tuto Creo que es como Cariñosamente Y familiarmente Como me llaman Así lo hemos conocido En el mundo del teatro Aquí en la ciudad de Manizales Tuto ¿Qué se espera Para esta nueva temporada Del Festival Internacional de Teatro? Pues muchas cosas Cosas muy bellas Teatro de calle Teatro de afuera Teatro extranjero Y obviamente La participación Del teatro de Manizales Desde el teatro Punto de partida Obviamente estaremos Presentes En el marco Del Festival Internacional de Teatro Desde nuestras producciones teatrales Desde los títeres Y le vamos a dar Mucho, mucho énfasis A la dramaturgia local Queremos Que el festival Sea una ventana Para el mundo Y efectivamente Mostrar Como lo que nosotros Hacemos en esta ciudad ¿Qué se pretende exactamente Con esto de la dramaturgia local Los títeres? Vamos a explicarle A la gente A los televidentes Que vamos a tener Durante la temporada Aquí a nivel local Muy bien Con la colaboración Efectivamente De la Casa Gilberto Alzateabendaño Y la Corporación Rafael Pombo Vamos a estar Viernes, sábado Y domingo A las 4 de la tarde Presentando títeres Vamos a presentar Las aventuras de Batitú Vamos a presentar El gato y los ratones Y se va a presentar El grupo local Eclipse de Luna Todo esto es a las 4 de la tarde En la Casa Rafael Pombo Y en nuestra sala de teatro En el ecotel El Rincón del Bú Donde queda la sede El Teatro Punto de Partida Vamos a presentar Rapsodia para un instante Todos los días un día El Cangrejo Y simplemente José Todo es de dramaturgia caldense Y lo que pretendemos Como lo dije anteriormente Es darle vitrina al mundo Que la gente que viene de afuera Puede ver lo que sucede En esta ciudad tan maravilloso Tuto, el ecotel Está ubicado en qué parte? El ecotel está ubicado Hacia el Parque Adolfo Ollos Ocampo A 800 metros De la entrada principal Del Hospital Santa Sofía Es muy cerca, es un sitio muy bello Un sitio muy acogedor Es un sitio turístico Ecológico además Y queremos precisamente combinar Lo turístico, lo ecológico Y lo cultural Y pasando al tema de los títeres ¿Usted cree que Quienes están invitados a títeres? ¿Únicamente los niños? ¿O los padres de familia? ¿O uno, digamos un adolescente Una persona joven Un adulto puede venir también A ver los títeres? A veces, a veces Se disfrutan más los adultos Los muñecos efectivamente Porque la manipulación El trabajo de las voces Las mismas historias Permiten que el goce sea de todos Desde los niños de 4 años Hasta los niños de 100 años Muy a propósito Quiero como resaltar Que nosotros El Teatro Punto de Partida En el mes de octubre Vamos a hacer un festival Iberoamericano de títeres Con la participación de España Argentina México Venezuela Y Colombia Maravilloso Esto va a ser un adelanto ¿Qué tal si vemos un pedazo De lo que vamos a ver ahorita En la temporada de teatro? ¿Qué obra vamos a ver a continuación? La obra que estamos viendo Que vamos a ver Se llama Las aventuras de Batitú Es una obra totalmente ecológica Recuperando Y conservando El parque natural De los nevados Vamos a ver un fragmento Aquí en Matices De esta obra Allá cayó Allá cayó Me está faltando la puntería Con que van a ser Un osito de antiojos Ajá Un osito de antiojos Eso me parece muy bien Batitú protegerá El valle de las tumbas La laguna verde Vamos a conservar La laguna del Odún Será como ninguna Ay, montaña florida Tú que lo sabes todo Que todo lo ves Que todo lo observas Venimos hacia ti Para que nos ayudes A salvar a Batitú De las garras De agua sucia Ayúdanos Por favor, despierta Necesitamos que nos ayudes Tuto, en este fragmento Que veíamos de esta obra De títeres Se ve que hay pasión Inclusive en el actor ¿Cierto? El actor no está saliendo En el escenario En ese momento Pero está representado Por medio de un muñeco Sí, sí Efectivamente Esa es la vida Y el alma del títere Somos nosotros Los titeriteros Nosotros obviamente Igual que en el teatro Cuando interpretamos Un personaje También le entregamos Alma, vida y sombrero En el campo de los títeres Es igual El títere Puede ser el barranquillo Puede ser el oso de anteojos Puede ser el yarumo encantado Tiene alma, vida Que le generamos Nosotros los titeriteros Hay una conexión Entre lo que es La concentración Al momento de entrar En una obra Y lo que es la pasión también Sobre todo a nivel corporal Hay un trabajo de cuerpo Hay un trabajo de voz Hay un trabajo de creación De personaje Porque obviamente Si el muñeco No tiene vida Efectivamente no atrapa La mirada De los chicos O la mirada Del espectador Y efectivamente Es como lo lindo De los muñecos Que adquieren vida A través de un personaje Que se llama Titiritero Don Octavio Arbeláez Y Ricardo Gómez de la Rocha Hace poco hablaban Del trabajo tan importante Que se ha hecho A través del Festival Intercolegiado de Teatro ¿Qué tal estuvo La temporada de este año Que acaba de finalizar? Bellísima 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 Hicimos un desfile Con 1500 muchachos Hicimos 19 presentaciones De grupos juveniles 9 grupos infantiles Aparecieron obras De todos los matices Obras clásicas Como Esperando a Godot Obras contemporáneas Obras colombianas Como La diestra de Dios Padre Teatro experimental Teatro de nueva dramaturgia Docentes apostándole al teatro Escribiendo teatro Yo creo que esto cada vez Se fortalece mucho más Obviamente con la compinchería O la complicidad De los estudiantes Porque lo que yo digo El Festival Intercolegiado No es de punta de partida El Festival Intercolegiado De teatro es de los niños Y de los jóvenes de Manizales Esta es la rumba Este es el soy de los pelados De Manizales Es complicidad De los estudiantes Pero si compinchería De los docentes Es correcto Yo creo que es así Además que esa compinchería La extendemos Una invitación muy amplia Para que el próximo año En el año 2012 Hagamos una sexta versión Con todas las energías Del mundo ¿Qué se necesita Para ser actor? No, solamente La posibilidad de estudiar La disciplina de estudiar Tener la disciplina De trabajar Porque obviamente Esto es una profesión Tan digna Como estudiar ingeniería civil Tan disciplinada Como estudiar arquitectura Y de un compromiso permanente Y hay una cosa Muy importante Jugar Jugar Hacer teatro Tuto Invitemos a la gente Entonces Para lo que tienen ustedes Preparado en esta temporada Internacional Del Festival de Teatro No, que vengan Y que nos apoyen Ya les hemos demostrado A los manizaleños Que estamos comprometidos Con la ciudad Que somos manizaleños Que queremos esta tierra Que queremos esta gente Y que todo lo que generamos Es vida Porque el teatro es vida El teatro no es muerte Muchas gracias Muchas gracias Tuto Don Augusto Muñoz Y Ricardo Continúe con más matices Octavio Recordemos Cuántos grupos Este año En la ciudad De Manizales Cuántas obras Podrán apreciar Todas las personas Que vengan Al Festival Internacional De teatro En qué escenario Se van a presentar Bueno Tendremos 50 Espectáculos De 22 países En total Se presentarán En 6 espacios Convencionales Dos no convencionales Y 15 plazas En la ciudad Tendremos Cerca de 150 Representaciones En total Y confiamos En que el público Sobre todo El público manizaleño Del eje cafetero Acuda mucho Al festival Y además Tenemos también La presencia Permanente De público De todo el occidente Colombiano De Bogotá Y de Medellín A quienes nos dirigimos Dada la amplísima Cobertura De la red De canales UNE Para que también Acepten esta invitación De nosotros Los manizaleños Que nos enocullecemos De este festival Porque es un signo De esta ciudad Y le cuenta usted Octavio De los televidentes Que la red Nacional de canales UNE va a transmitir Del 12 al 17 En directo A las 2 de la tarde Un programa especial Dedicado al teatro De los manizales Eso será magnífico Y esperamos Que ese público De esta red Maravillosa Pues también comparta En vivo Aparte de A través de las transmisiones Que se realizarán Durante esta semana Nuestro festival ¿Usted en el festival Puede ver obras? Todas Todas Casi que Creería que tengo El don de la ubicuidad Porque no me pierdo Ni una O si no manda a grabarla Que no puede ver No, no Las veo todas Octavio Muchas gracias Muy bien A ustedes Muchísimas gracias Y confío en que Tengamos un buen festival Muy bien Televidentes Ahí está la invitación El 9 Todos a teatro Para disfrutar De esa versión 33 Del Festival Internacional De Teatro En la ciudad de Manizales Un buen día para todos 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 Gracias por ver el video.